Pues cuando quieras lo iniciamos Yo ya lo he iniciado Vale Estamos haciendo un sorteo de los dos canales De una enterradura 130 Y una scale 82 Los requisitos de suscribirse al canal de Eric De Eric Que los que estén viendo su vídeo Ya estarán suscritos supongo Y al mío Gente, el canal es muy fácil Dejáis like, comentáis Y haremos como una especie de sorteo Y quien gane se llevará a estas dos Los requisitos de suscribirse Like y comentar Participo con vuestra idea de play Y ya está Una cosa, ¿qué hacemos? Sorteamos una por separado O las dos juntas Para uno 130 y 82 Los requisitos Los stats de la rompa 6 y 6 Y la de la enterradora son estas Todo fuego y todo agua Bueno, pues ahí lo tenéis Y bueno Yo voy a despedir el vídeo ya Cuando quiera Sí, gente Ah, suscribíos a su canal Os lo dejo en la descripción Y al suyo también Os lo dejo también En la descripción Y bueno Adiós Adiós, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!